Ya llega la hora del bañito y hoy lo voy a hacer en Las Pepas, que es la zona de baño que tienen los habitantes de la estación de Gaucín, aquí en el río Guadiaro, una auténtica playa natural. El cuerpo se me va a quedar nuevo. Voy hasta el cuello, amigos. Vamos a darle hasta el cuello. Venga, venga, amigo, de TikTok. Hasta el cuello. No, ve que bien. No, vea, está hirviendo el agua, amigos, hirviendo. Venga, desde aquí os mando un saludito para todos. Fijaros qué paraje natural tan impresionante. Esto es quitarte unos cuantos años de encima como mínimo. Pura vida de la buena. Venga. Hasta pronto. No, vea. Mira, 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 mira. Me lleva el agua y todo. Venga, os voy a mandar energía de la buena y me despido de todo. Próximamente haremos una rutita en grupo, así que estén preparados a los vídeos que vaya publicando. Gracias. Gracias.